La idea de esta organización es ayudar a los periodistas en todo el mundo en temas de conservación, contaminación y biodiversidad. También hay muchos más tipos de apoyo, formación, 180 países con muchos miles de periodistas. Como miembros, ustedes serán los primeros en escuchar de eventos como estos y otras oportunidades de formación. Esto ha sido una empresa bien exitosa gracias a ustedes. ¿Qué clases de temas medioambientales son lo más importantes para los pueblos indígenas? ¿Y qué temas en cuanto a la contaminación y otros temas son muy importantes para ellos? Esto tiene el propósito de ayudarles a ustedes a mejorar la calidad de sus propias historias en cuanto a estos temas. Va a haber algunas presentaciones de diferentes panelistas y también va a haber una sesión para preguntas y respuestas. Puede utilizar en la subpantalla de Zoom un rasgo o una funcionalidad para preguntas. Por favor, no utilice la modalidad de chat para esto, sino la funcionalidad de preguntas y respuestas de Zoom. Y también una grabación de este seminario será disponible en unos días. Diana Manso y Dilma Prado Céspedes ahora van a presentar. Van a explicar el modo de periodismo intercultural que se ha utilizado con mucho éxito en algunos, en muchos países latinoamericanos, latinoamericanos. Bueno, muchas gracias, San, por esta invitación y por este ejercicio de cocreación de este curso virtual para periodistas indígenas y no indígenas y las personas que están interesadas en narrar a los pueblos indígenas a nivel global. Mi nombre es Dilma Prado Céspedes, soy periodista, vivo en la masa colombiana y voy a estar acompañando esta moderación. Me acompaña y quiero saludar a nuestra colega indígena Diana Manso. Ella es mexicana y Diana además es del pueblo zapoteco y es una de las periodistas indígenas más reconocidas en México. Diana, bienvenida. Edilma, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos y a todos. Gracias a Sam, gracias a Natalia, gracias a Agenda Propia, ¿no? Por invitarme. Yo me siento muy contenta. Precisamente, como tú lo has dicho, yo soy reportera zapoteca del sur de México, en Oaxaca. De aquí soy. Y bueno, desde aquí pues hemos compartido muchas historias y por supuesto la que vamos a dar cuenta este día, ¿no? Cómo se armó este proyecto tan lindo, tan bonito, de que sin conocernos, y además lo hicimos en plena pandemia, ¿no? Que fue otro reto también grande que se logró y creo que tiene mucha historia detrás, ¿no? Cómo fue esa producción y que es importante decir de que pues muchas veces no necesitamos conocernos físicamente para hacer una producción, pues, intercultural, una producción donde pues entren no solo yo como periodista indígena, sino ustedes también, y por ejemplo con la editora que también no la conocíamos físicamente, pero se logró un buen trabajo, ¿no? Y creo que sobre eso es importante compartirles en este día. Gracias. Gracias, Diana. También va a estar en la sección más hacia el final de la conversación Natalia Salamanca. Natalia es coordinadora de formación y editora de Agenda Propiedad para América Latina. Natalia, bienvenida. Abro un micrófono, un momento nomás para saludar, también para recordar que el tema sobre el cual va a girar este seminario web hoy fue votado por en total 49 personas participantes del curso de habla castellana y siete personas de habla inglesa. Entonces, por eso también se priorizó para darle un contexto al por qué el tema hoy es el método. Ya, y aquí pues dispuesta para apoyar en lo que se necesita y con muchas ganas de oírles. Bueno, pues muchas gracias. Antes agradecerles a todos los colegas que están haciendo el curso. Es un curso que se pensó también para que haya, que tuvieran muchas herramientas, consejos, reflexiones, recomendaciones para hacer mejores historias sobre el periodismo relacionado con las realidades de los pueblos indígenas. Particularmente aquí en este esfuerzo de trabajo con AGN, tiene un enfoque fundamental el curso en derechos humanos y también en cómo narrar historias de la madre tierra y el territorio. Los temas indígenas son muy amplios, pero quisimos hacer un primer ejercicio delimitado exclusivamente para pensar historias sobre tierra y territorio, que es justamente una de las luchas muy fuertes y marcadas de los pueblos indígenas en este momento. Voy a compartir la pantalla, vamos a empezar con tres reflexiones y cada reflexión nos la vamos a compartir con Diana para tener un punto de partida. Las reflexiones están a lo largo, digamos, de todo el curso, pero particularmente son reflexiones de base para empezar cualquier historia periodística sobre pueblos indígenas, sobre comunidades originarias. Entonces, esto... Esto... Voy a compartir pantalla, me dan un segundo, creo que estamos. Bien, entonces, las reflexiones para narrar los pueblos indígenas con las que me gustaría que empezáramos a conversar, Diana. La primera es profundizar en los contextos históricos, sociales, geográficos, de origen, de territorio, de los pueblos originarios o pueblos indígenas para analizar y visibilizar las transformaciones. Diana es periodista indígena y hemos conversado en muchos de los círculos de la palabra y en los procesos de co-creación periodísticas que hay carencia o ausencia de contextos en las historias de pueblos indígenas. Las historias de pueblos indígenas se narran sin explicarle al ciudadano o a la audiencia mejor esto. ¿Cuál es el origen del pueblo? ¿Cuál es ese contexto social? ¿Por qué las comunidades están reclamando ciertos derechos? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante poner en contexto esto? Las historias relacionadas de pueblos indígenas, Diana. Gracias, Edilma. Mira, yo creo que es importante retomar, ir a esa raíz, ¿no? O sea, no podemos contar una historia sin saber quiénes son los actores, o sea, o cómo está, cómo fue fundada esa comunidad. Muchas veces yo entiendo que el diarismo, el hecho de andar corriendo, de sacar una historia, omitimos esas cosas, ¿no? Omitimos ese previo, ese antecedente. Pero nuestras audiencias, nuestros lectores merecen eso, o sea, merecen saber, porque muchos, sobre todo periodistas que no son de la comunidad, llegan y dicen, oye, ¿por qué se están peleando por un pedazo de tierra? ¿Por qué se están peleando por ese río? ¿Por qué se están peleando por esa montaña, ¿no? Si son unos arbustos que están ahí colocados y ya. Entonces, pero entonces es importante llegar a esa visión ancestral, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ir con lideresas, ir con las abuelas, los abuelos, ¿no? Ir a preguntar, por ejemplo, con algún cronista de la propia lugar, o bien relacionarnos también con periodistas locales, ¿no? Que nos puedan dar esa visión y que no normalicen estos contextos históricos, sociales, geográficos, de origen y territorial de cada uno de los pueblos, porque es lo que hacemos. Y muchas veces al momento de leer la nota y que no tengan estos contextos, ¿qué hacemos? Damos un juicio sin valor, un juicio sin saber el por qué se está defendiendo un territorio, un espacio. Entonces, sí es importante visibilizar y creo que toda historia debe tener el contexto, ¿no? O sea, toda historia, por más corta, por más pequeña y más aún si es un reportaje como los que hicimos en Agenda Propia. Y creo que todo esto, Edilma, lo retomamos nosotros en los círculos de la palabra. Eso es sumamente valioso para hacer un reportaje, el discutir, el discutir de una mirada crítica y sobre todo escuchar los aportes. Porque creo que yo recuerdo todavía cuando hicimos esos círculos de la palabra, cómo reporteros de otras etnias, de otras tribus, de otras comunidades indígenas, opinaban y decían, no hay que olvidar el por qué se defiende ese río, no nada más el conflicto actual, sino ir allá atrás, ¿no? Ir a recordar por qué esa comunidad defiende ese territorio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, muy básico, el no omitir eso, porque esa memoria, esa memoria de ese contexto nos va a dar pauta a descubrir o a proponer una historia, pues, crítica, ¿no? Para las audiencias. Ya hemos dicho que todo lo que se comunica es político. Entonces, realmente todo eso que viene detrás, pues, también es esa lucha de esos pueblos, ¿no? Y sobre todo hacerlo sin juzgar. Creo que eso es importante. Gracias, Diana. Vamos con la segunda reflexión. Comprender las cosmovisiones de los pueblos indígenas para considerar nuevos temas de los territorios y narrar con dignidad y equilibrio las luchas y los distintos reclamos, ya sean de derechos humanos o del territorio. En algunos de los espacios y en el curso hemos venido recordando siempre que en América Latina, por ejemplo, hay más de 800 pueblos indígenas, son más de 800 formas distintas de narrar. Y esto implica que justo, por eso lo ligamos con el contexto, expliquemos de manera diferenciada cada pueblo indígena. Una recomendación que se hace es que no metamos a todos los pueblos indígenas en la misma mochila porque hay diversidad de formas, de pensamientos, de territorio, de lenguas incluso, de estructuras organizativas. Y así se debe informar. Diana, por ejemplo, el caso del pueblo zapoteca. O sea, ¿cuál es esa cosmovisión de tu pueblo y por qué es importante separar y también explicar de manera diferenciada cada pueblo indígena? Solo quiero aclarar un poco, cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades técnicas, nos estamos refiriendo a comunidades negras, comunidades afro, comunidades campesinas. Cuando hablamos de pueblos indígenas, dentro de los pueblos indígenas hay más de 800 pueblos, solamente hablando del caso de América Latina, a nivel global, en todos los continentes. Hay pueblos indígenas en la mayoría de los continentes. Entonces hay que explicar y hablar de manera, digamos, distinta. Entonces, hablemos un poco sobre esta reflexión, tal vez desde tu caso, desde tu pueblo, y por qué desde esa cosmovisión podemos pensar en nuevos temas para hablar de territorio. Mira, algo importante que nosotros tenemos los zapotecas es que valoramos mucho a las personas adultas, ¿no? Para nosotros, o sea, los abuelos son seres sagrados, seres... Y también, por ejemplo, además de los abuelos, también para nosotros es importante la cultura, el mantener siempre nuestra identidad, que, por ejemplo, nuestra lengua, Lichasá, pues no se vaya perdiendo, ¿no? Entonces son temas que digamos que en ocasiones nosotros mismos lo hemos normalizado, ¿sí? Lo hemos normalizado, por ejemplo, con la comunidad mushe, ¿no? Que la comunidad mushe nosotros le llamamos que son la comunidad de la diversidad sexual. Ellos no son ni siquiera trans, ellos no se catalogan como personas trans, se catalogan como personas mushes tal cual. Entonces, eso, el hecho de que nosotros lo vemos, por ejemplo, yo nací y veía a muchos mushes quizá por mi casa y todo, y lo he normalizado. Pero cuando quise tocar el tema de un tema como de territorio, de hablar de ellos, pues creo que es un tema que uno aborda con dignidad, ¿no? Y equilibrio en estas luchas, ¿no? Porque nada más los mushes salen a la calle para defender a ellos como tal, ¿no? Para defender su lucha, ¿no? Sino lo hacen también para defender la lengua, para defender la cultura, para defender... Entonces, voltear a ver también a este sector sin criticarnos es una de las conmovisiones muy fuertes de mi comunidad. Entonces, o sea, imagínate complementar una voz de un mushe para la defensa del agua, ¿no? Para la defensa de la tierra, para la defensa del territorio. No nada más serían mujeres, hombres, sino también integrarlos a ellos. Entonces, creo que eso da una visión distinta al momento de hacer un equilibrio o sobre todo en el momento de cubrir un tema, ¿no? Dentro de cualquier tema que nosotros hagamos. Entonces, es importante, te decía, ¿no? Tomar en cuenta esto y sobre todo cómo mantenemos el equilibrio, digamos, ¿no? Porque muchas veces quizá somos muy radicales también nosotros en nuestras luchas, ¿no? El hecho de decir no vamos a permitir tal. Pero creo que también es importante observar o preguntar o indagar, bueno, ¿qué dice? Por ejemplo, si se está luchando contra alguna empresa eólica, que es lo que hay aquí mucho, ¿no? Aquí existe un corredor eólico con 28 parques eólicos, más de 2.000 turbinas. Entonces, también equilibrar esa información es escuchar quizá a los que no tienen, no arrendan sus tierras, ¿no? Al que nada más pasa por ahí, bueno, ¿tú qué opinas de esto, no? O sea, ahí vamos encontrando otras voces que van sumando historias para nuestros temas y obviamente no olvidar también el tema de quizá mencionar a las empresas, mencionar también a las autoridades, qué está pasando en este reclamo, ¿no? De los derechos humanos y del territorio. Entonces, nosotros particularmente como zapotecas es eso, ¿no? El tener bien fija la mirada en los abuelos y escucharlos, eso marca mucho al momento de hacer un trabajo de investigación, ¿no? Muy bien, Diana, gracias. Y esta reflexión, esto nos lleva a esta última tercera clave para hacer historias de pueblos indígenas, agregar en las historias diversidad de voces dentro de los mismos pueblos y todos los roles. Tú mencionabas a los abuelos, a las abuelas. Esa diversidad de voces que hay tanto en comunidades rurales y en contextos de ciudad. Quería aquí hacer un poquito de énfasis en el contexto de ciudad. Muchas de las historias de pueblos indígenas, los titulares, los resúmenes, siempre nos referimos a los pueblos indígenas como que viven en la selva, viven lejos, viven en contextos muy apartados, los que viven allá, los que viven en las montañas. Y nos olvidamos que hay muchos pueblos indígenas que están en contexto de ciudad, que trabajan en ciudad, que han estudiado, que son profesionales, que ofrecen diversidad de servicios y que además tienen estructuras organizativas en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Colombia hay muchos cabildos indígenas que se organizaron también por temas de desplazamiento forzado. Muchos de estos pueblos llegaron en épocas del conflicto armado de desplazados. Otros llegaron buscando oportunidades de trabajo, de estudio. Entonces debe haber una pluralidad de voces y esto es un sustento maravilloso de una buena historia periodística, sea de pueblos indígenas o no, la diversidad. Cierro con esto para escucharte un poco más sobre esta reflexión, Diana, también en los análisis que hemos hecho sobre cómo se narran los pueblos indígenas, por lo general ha sido por una sola voz, que ha sido la voz oficial. Ha sido la voz del gobierno, la voz de la autoridad de la policía, o de los grupos militares o grupos armados, pero no la voz de la comunidad, no la voz de los pueblos indígenas. Entonces es importante que las voces oficiales de las historias de los pueblos indígenas sean los pueblos indígenas o las comunidades, también por un tema de respeto, como lo decía anteriormente Diana, un tema de dignidad, pero también por un tema de equilibrio de fuentes. O sea, no puede ser posible que sigamos publicando historias de pueblos indígenas donde la voz no sea la de los pueblos indígenas, y menos cuando estemos haciendo historias de crisis climática, de tierra, de territorio. Entonces es supremamente fundamental que la voz de los pueblos indígenas sea la voz oficial, o al menos de la postura y la recomendación editorial de Agenda Proque. ¿Qué piensas de esto, Diana? Mira, yo creo que es importante también lo que hemos hecho nosotros de este lado es darle esa voz o que hablen las mujeres, ¿no? Y las diversas luchas, yo recuerdo mucho cuando inicié el periodismo en el 2005, yo veía siempre a las mujeres en la cocina, desde la cocina hacer la comida, que ellas eran las que estaban haciendo las comidas, y los hombres eran los que daban las conferencias. Y un día yo me metí a la cocina, ¿sí? Les dije, les pedí permiso. Obviamente todo trabajo con los pueblos indígenas es importante no olvidar el pedir permiso. Sí, así, aquí, por ejemplo, cuando se siembra, cuando se cosecha, los campesinos piden permiso a la madre tierra, le dicen, oye, gracias por este espacio, este momento, esta lluvia. Así como dicen, gracias por esta cosecha. Entonces, una como reportera también tiene que pedir permiso. Entonces, llego y pido permiso. ¿Puedo pasar a ver? Eran como 20 mujeres ahí reunidas, cada quien haciendo lo que tenía que hacer para la comida. Y le dije, ¿y ustedes qué opinan de las luchas? Y recuerdo que me dice una valla hasta que se acordaron que nosotras podemos hablar, ¿no? Y claro que ellas pueden hablar porque ellas son las que escuchan más, son las que oyen más. Quizás hay veces cuando se están discutiendo estas luchas, pero no las dejan opinar. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? Ir a esos rincones, tocarles, decirles, a ver, cuénteme. No importa que estés picando ahí el pollo, picando la fruta, picando la verdura, pero habla, ¿no? Para ti, ¿qué es sentir esa lucha? Entonces, esa pluralidad de voces enriquece obviamente las historias. Y narrarlo y ponerle ese contexto, así como tal. Yo platiqué con tal y tal, desde una cocineta, desde un fogón, no sé. Eso le da... Ellas se sienten poderosas, ¿no? Porque su voz ya no solo es la de decirle a la amiga con la que está picando, oye, sí me duele que mi río esté contaminado, sino su voz ya se empieza a expandir. Y creo que eso le da una apertura importante. Y obviamente no tampoco significa que las mujeres por estar en la cocina no están defendiendo. Claro que lo hacen, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy importante, no olvidarlo, ¿no? También. Sí, muy valioso lo que comentas, porque en medio de las... digamos de tu experiencia, también nos estás dando a los periodistas que seguimos esta sesión. Claves para poder, digamos, recoger esas voces. Digamos, algo que yo he aprendido un poco como en la práctica caminando distintos pueblos indígenas es aprovechar las... digamos, estos diálogos donde las mujeres están o están las comunidades, hacer entrevistas colectivas, las asambleas comunitarias, es un espacio también para hacer entrevistas colectivas. En alguna oportunidad, las mujeres del pueblo guayú nos invitaron a los dos periodistas que íbamos... Oiga, vengan, puéstense aquí en El Chinchorro y háganos las entrevistas desde El Chinchorro. El Chinchorro es como una maca y son las mujeres... Es el pueblo guayú que está en la guajira colombiana extremo norte, territorio ancestral entre Colombia y Venezuela. Entonces, hay unas prácticas muy tradicionales del día a día que permiten que también podamos digamos, recoger la información viviendo un poco la experiencia, ¿sí? Esto... Y cada pueblo, cada territorio tiene su forma y tiene su método y hay que respetarlo, ¿no? Con los amazónicos, con los andinos, con los que están en zonas de bosques. Es muy distinta y también creo que el tema de diversidad de bosques es fundamental. Ahora vamos a pasar para que ustedes también comprendan un poco el método. Este método y que fue el más dotado curiosamente en la preselección que hicimos es sobre el perismo colaborativo y sobre técnicas para la producción. Entonces, en el ejercicio se propusieron... Les explicamos que la metodología del perismo colaborativo intercultural es un método de trabajo de agenda propia que tiene como un espiral o un círculo de trabajo que inicia con círculos de la palabra que son conversaciones con líderes, lideresas, comunidades para definir un tema y para producir historia. Luego, el equipo periodístico hace una agenda dialogada. Posteriormente, empezamos a verificar información de datos. Si no hay datos oficiales, reunimos los datos que hay en las comunidades indígenas. Diversidad de voces que ya hablamos un poco de esto. Luego, vamos con el punto cinco que es ir al territorio que no se nos olvide que para hacer historias de pueblos indígenas tenemos que ir a las comunidades, a las periferias donde las comunidades están. Luego, un proceso de edición intercultural entre editoras indígenas, no indígenas. Hay un ejercicio muy interesante que se llama narrativas colaborativas y ahí nos juntamos equipos interdisciplinarios, visualizadores, diseñadores, ilustradores y finalmente cierra todo el proceso con una producción terminada y con una difusión participativa que al final lo que implica es que esa historia se devuelva al territorio. De toda esta ronda, de todo este ciclo que prácticamente nos podemos demorar en co-crear una serie periodística entre seis a ocho meses de trabajo, vamos a conversar con Diana de un ejercicio en el que Diana participó que se llama Miras a los territorios resistir para sanar. De este ejercicio fue justamente el que les planteamos a ustedes también en el curso para que comprendieran un poco el método de trabajo y queremos que avivamos de una historia periodística con Temo la historia. Entonces, voy a mostrarles el, digamos, el video para que nos ilustremos un poco de qué estamos hablando y luego empezamos el diálogo con Diana sobre Miras a los territorios. Un segundo, voy a pasar a YouTube. porque aquí estamos. Bueno, creo que ahí estamos, ¿cierto? de la historia. bien, entonces vamos a hablar de miradas a los territorios, resistir para sanar voy a dejar compartir pantalla, luego vuelvo a mostrar el trabajo Diana, háblenos de cómo se construyó y cómo nació este especial de miradas a los territorios bueno, fue creo que como lo dije, fue en pandemia estábamos, yo recuerdo mucho cuando vi la convocatoria de agenda propia, ya las había visto, ya las había leído, pero no había sido partícipe de participar con ustedes con este tema y me apunto, digo bueno, voy a postular un tema, me eligen y pues estaba muy feliz, muy contenta de formar parte, porque sabía que hacer un periodismo intercultural, pues no en cualquier editorial o con cualquier organización, cualquier grupo de periodistas lo hace, o sea difícilmente lo que te dicen es cubre el tema y ahí manejalo no te dan como ese seguimiento, como tú lo acabas de decir, como ese acompañamiento que es tan importante y que yo lo celebro, ojalá todos los medios lo tuviéramos, verdad entonces conocer los círculos de la palabra me ayudaron a mí a entender primeramente cómo abordar mi tema como con las expertas que yo recuerdo todavía que nos compartían mira, hay que escuchar a las comunidades hay que ir hay que meterse y ahí va uno descubriendo precisamente cómo vas a abordar tu tema y finalmente el mío se llamó Migrantes de la Lluvia así le nombramos yo tuve como editora a Priscila Hernández quien es una gran gran editora de agenda propia y que también a pesar de que ella no es de una comunidad indígena pero tiene esa mirada intercultural que era algo bastante importante y me decía ¿sabes qué? ¿cómo abordamos? ¿cómo hablar de los migrantes? relacionándolos con la cultura zapoteca entonces lo que hice pues fue ir a entrevistar a migrantes indígenas que comúnmente no hacemos como esa esa mirada o sea en mi zona del Istmo de Tehuantepec pasan diariamente cientos de migrantes ¿no? pero nunca hacemos como esa particularidad de preguntarle ¿tú de qué comunidad indígena eres? ¿o hablas una lengua indígena? entonces esta mirada de encontrar eso la verdad yo lo celebro porque a partir de haber hecho este trabajo soy otra ¿no? soy otra reportera a partir de haber encontrado esta mirada entonces yo por eso este lo les agradezco muchísimo porque actualmente por ejemplo mi reportaje es decir les pregunto ¿no? oye ¿dónde son? ¿de qué comunidad indígena son? inclusive a algunos les da pena decir les da pena decir que son de alguna comunidad por el temor al racismo a la discriminación a ser señalados entonces me acuerdo que el señor Pedro que es uno de los entrevistados que hicimos él no quería decirme él ni siquiera quería hablar ¿no? entonces poco a poco me lo fui ganando creo que lo vi dos tres cuatro veces porque él es una persona adulta de sesenta años de edad o sea para estar migrando además yo busqué también que fuera una persona adulta porque difícilmente abordamos temas de personas adultas que están migrando o sea ¿qué está haciendo una persona de sesenta años? o sea tuvo que haber sido una cosa fuertísima que lo motivó a migrar ahí está ahí está él ¿no? sesenta años de edad para que migrara o sea era otro sector era indígena migrante y persona adulta teníamos tres desventajas para él migrando y además lo hizo por el tema climático ¿no? que es otra de las situaciones complicadas que están viviendo los pueblos indígenas de desplazamiento porque él él desplazó porque sus cosechas se perdieron prácticamente por los huracanes que tocaron a Honduras ¿no? entonces ir encontrando ir platicando con don Pedro de una forma respetuosa de decirle mira no se trata ni de burlarte que tú eres de una comunidad indígena porque eso hay que hacérselos entender ¿no? que es algo también que el periodista pues tiene que tener esa sensibilidad ¿no? de llegar de darle su espacio su tiempo de no forzar nada porque muchas veces nosotros ¿qué hacemos como persona? llegamos y queremos en una hora sacar todo para irnos a la casa y vaciar y trabajar no se puede o sea no se puede creo que también las historias merecen un tiempo merecen un buen acompañamiento entonces a don Pedro yo quizá lo vi creo que como cuatro o cinco veces tuve que desplazarme para ir preguntándole de a poquito ¿no? oiga don Pedro ¿qué sembraba usted? ¿qué hacía? y por y esto lo fui aprendiendo en estos círculos de lectura y este acompañamiento editorial oye ¿y esto qué pasó? ¿y quiénes más llegan? llegan otros de otras comunidades indígenas no pues también hay guatemaltecos por ejemplo que vienen de otras comunidades indígenas ah pues hay que checarlos por ejemplo las comunidades garífonas también ¿no? bueno ellos ¿por qué están migrando? ¿no? ¿qué está pasando? y posteriormente fuimos armando este texto con datos y cifras porque también es importante pero también nos encontramos que no habían cifras meramente destinadas a pueblos indígenas o sea precisamente fuimos construyendo estas cifras entrevistando a hombres y mujeres lideresas de esas comunidades sin conocerme me daban la entrevista ¿no? o sea que que por eso yo realmente respeto este trabajo que hicimos y lo valoro mucho porque gente que no te conoce que te esté dando una entrevista confía en tu palabra decir yo soy reportera mexicana y tú estás allá en Honduras y cuéntame más ¿no? o te pasan un contacto y búscalo entonces creo que también fuimos armando entonces yo sí quise meter mucho a una persona adulta y también a Ana Cristina que era una mujer que estaba migrando con sus dos pequeñas y también preguntarle ¿no? y ella como te digo ella no hablaba que era de una comunidad indígena le daba pena y a mejor es que me da pena que sepan que yo vengo de una comunidad indígena mejor prefiero decir que soy hondureña y ya ahí cierro todo ¿no? es importante también que ellas hablen el sentirlas seguras y poco a poco fue contándonos fue hablando fue diciendo mira yo vengo de acá vengo con mis hijas y sobre todo ¿cómo metimos a los zapotecas entonces acá? eso fue lo más interesante y yo lo celebro mucho con Pris porque ella fue la que me dio esa perspectiva ¿no? de hacerlo intercultural porque los zapotecas somos gente de las nubes gente que vino de las nubes somos migrantes también que venimos de los valles centrales de Oaxaca que se ubican a cinco horas entonces eso fue lo mejor ¿no? hacer ese vínculo de que los migrantes que vienen de Honduras llegan a Estepec que es un zapoteca migrante también ¿no? entonces entendimos aún más el respeto a los migrantes entonces este trabajo ¿qué le da al lector? el entender de que todos somos migrantes y quizá hoy yo soy privilegiada de estar en un lugar con casa fue un pedazo de terreno para sembrar con un mar con un río pero finalmente soy migrante ¿no? entonces creo que la historia muestra eso y quisimos obviamente con el apodo de diseñadores no nada más contar la pura historia someter pues unas ilustraciones hacerlo a modo pues de alguna forma pues darle otro incentivo a esta historia ¿no? que no quedara toda la historia de don Pedro así como tal sino ir contar bueno nos fuimos al albergue hermanos en el camino que es un espacio que ha creado que creo el padre Alejandro Solalín de Guerra y él pues ahí prácticamente llegan muchas personas migrantes ¿no? se les da un acompañamiento y ellos ahí sí tienen ahí sí les preguntan si son de una comunidad indígena o no entonces ahí pudimos también pues tomarles fotografías les pedimos permiso nos compartieron sus historias y el mostrar este diseño con toques sismeños o sea aquí en el ismo es muy colorido muy este somos casi de muchas flores ¿no? sobre todo ahora en mayo son nuestras velas es mucho mucha alegría podemos decirlo ¿no? en medio de nuestras luchas este dedicamos como a mayo como el mes así alegre entonces hicimos que esta que esta historia que este cómic podemos decirlo así esta historieta pues pudiera tener ambos ¿no? poder meter a los pueblos indígenas o a los migrantes indígenas pero también meterles lo que vive nuestros toques sismeños ¿no? y eso lo hizo particular ¿no? lo hizo particular porque ¿qué significa al hacer esto? que los estamos adoptando que son parte de nosotros ¿no? eso es lo que quisimos mostrar en esta historia y pues obviamente este pues fue bien recibida este además el título también le pusimos un título en español y un título en zapoteco porque creo que hay que darle valor ¿no? a cada uno de los de estas historias y obviamente pues el contexto histórico ahí está lo que decíamos al inicio ¿no? quiénes eran por qué se inundan no nada más es ay sí les atacó el huracán por ya ¿no? ¿qué pasó ahí? ¿no? no pues ha ido erosionando hay llegado quizá mineras o sea todo eso tuvimos que meterle un previo antecedente para que y finalmente entender que se trataba de una historia de migrantes ¿no? pero teníamos que meter ese contexto ¿no? entonces creo que esto es importante verlo y que también se vaya entendiendo que podemos contar estas historias haciendo este intercultural y obviamente todos participamos imagínate Priscila de Guadalajara Edilma que estaba allá en Colombia los diseñadores con solo mensajes ¿no? no nos conocíamos pero nos entendimos y todo se hace de una manera ordenada ¿no? clara desde los borradores cómo vas a mandar los borradores cómo vas a incluir las fotografías cuál va a ser el pie de foto creo que también al hacer este trabajo de forma intercultural de forma colaborativa es comprometerte ¿no? tiene que haber mucha pasión para lograr un trabajo así porque te pide te demanda tiempo ¿no? te demanda responsabilidades y creo que cuando uno se compromete a hacer un trabajo de esto pues te comprometes a ser claridosa también para mandar tu material ¿no? o sea si quieres que tu trabajo salga bien o que esta historia que tú reporteaste compasión salga bien pues tienes que ser comprometido desde que inicias en el reporteo o el pre-reporteo hasta la publicación porque ¿cómo lo voy a cómo lo voy a compartir ¿no? en mis redes sociales va a haber un método para compartirlo creo que porque muchas veces nosotros como reportes bueno ya está mi historia ahí está tu editor a ver cómo le haces o publicas no creo que tiene que tiene que haber este vínculo y esta colaboración que reafirman los pueblos indígenas los pueblos indígenas no se hace una fiesta sola ¿sí? te acompañan tus vecinos tus amigos y finalmente todo hasta el final hasta que recongas la basura lo que se terminó la fiesta los vecinos están ahí entonces creo que un trabajo de periodístico cuando se hace desde una mirada indígena es así colaborativo y yo sé que cada vez es difícil hacer un trabajo colaborativo el comprometernos dos, tres personas que ni siquiera nos conocemos físicamente pero creo que ese es el reto y yo lo celebro porque en agenda propia se está logrando ¿no? hacer esto yo estoy haciendo aquí ahorita un relevo creo que Dilma tuvo un inconveniente que había anunciado ya está en la puerta de la Amazonía colombiana conectándose y venía una tormenta y creo que la tormenta la desconectó entonces por eso hice aquí un reemplazo de pantalla con Diana agradecerte me gustó mucho como lo decías tú una fiesta no se hace sola es como este colaborar entre todas y todos con los retos además que destacas y resaltas tú de la pandemia que no son menores yo creo que también hace parte de una oportunidad de poder compartirle aquí a las personas que nos acompañan hoy lo que es hacer este tipo de trabajo colaborativo también a través de pantallas no más ¿cierto? porque a veces estamos habituados a que esto de trabajar en colectivo funcione con la presencia pero también en agenda propia y la red tejiendo historias ahora que somos personas comunicadores indígenas y no indígenas en toda la región cada vez le sacamos más el jugo como decimos en Colombia o más provecho a todos estos sistemas y demás para lograr ese paso a paso que detallaste tú muy bien Diana de cómo se da a luz un proyecto de estos colaborativo considerando también el tiempo y como la idea también es poder abrir espacio preguntas yo iba a compartir espérenme a ver si esto me deja aquí pasar unos materiales que tiene agenda propia que también queremos invitar a las personas que están haciendo el curso a descargar a utilizar la invitación también es a que los compartan a los organizadores del curso que podamos dar algún tipo de retroalimentación sé que hay opción en el curso en línea de llenarlo en línea y de que las personas digamos organizadores en la red de periodistas ambientales puedan recibir como esos ejercicios así que muy invitados todas y todos a utilizar las herramientas las presentamos también en este espacio porque esto que está en la pantalla se encuentra en una sección de la página web de agenda propia que se llama mochila de saberes para nosotras en el equipo es una celebración que exista esa mochila porque lo que decimos es que lo que aprendemos lo compartimos y es de todos estos ejercicios de cocreación en los que se materializa ese trabajo colaborativo nacen herramientas para que la palabra digamos para que las experiencias sigan caminando de alguna manera entonces eso hace parte de ahí algunos de esta animación que se ve son herramientas que salen con voces de sabedores y sabedoras voces de mujeres también como trabajar temas indígenas con datos y están estas fichas que también hacen parte del curso ahí están listadas algunas y sale como el código QR en la pantalla yo quisiera saber Sam la idea yo sé que habíamos abierto un espacio de la herramienta en el en el zoom de pregunta y respuesta yo hasta ahora hasta donde había visto había visto comentarios de nuestra participación incluso había una persona mandándole salud a Diana y a Diana es eso muchísimas gracias Natalia y también Diana y Edilma desafortunadamente thank you Diana and Edilma for your participation I don't know you yet in person but I want to thank you for your participation here so we have two questions here tenemos dos preguntas aquí a Ana Nepote y también Tatiana Arcos Murillo creo que Tatiana me parece que Natalia ya ya de contestar a Tatiana puedo pues es posible responder a la pregunta de Ana Ana Nepote entonces bueno Natalia ese es claro que es un comentario más de que una pregunta pero has dicho aquí muchas gracias por compartir Diana es muy inspirador escucharte sí la verdad es muy inspirador que Diana ya ya ha explicado y creo que es ese método de periodismo intercultural es tan innovador y diferente que la mayoría de los periodistas desarrollan en sus trabajos pero una pregunta mía es en términos del avance de ese método el uso por ejemplo en los otros medios a través de agenda propia o pues por red de periodismo ambiental medioambiental de EJTN cómo podemos compartir más ese método o por ejemplo integrar agregar a nuestros trabajos de una forma diferente o de una forma no sé a través de las redes de los de social media o cómo 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 tú piensas sobre esa cuestión Natalia cómo es la manera de divulgar de diseminar el uso de ese método por todo el mundo por el mundo entero no sé si tienes cómo tú opines sobre ese asunto me estabas pasando la pregunta a mí de respecto de la difusión que también conecta con la pregunta que Ana ahorita ya dejé compartir y logré ver la pregunta también me gustaría que Diana digamos como que lo hiciéramos aquí en colectivo porque menciona Ana algo bonito del tema de las cocinas que fue un ejemplo que hablaste tú dijiste cuando empecé en el periodismo en 2005 cierto las mujeres estaban en un lugar y los hombres estaban en otro yo solamente diré que la parte de la difusión participativa es fundamental en tanto uno nos recuerda a comunicadores y comunicadoras y narradores y demás que uno siempre tiene que volver al territorio a compartir lo que se hizo que es un hábito que los periodistas no tenemos en general los periodistas creemos que vamos a un lugar obtenemos lo que necesitamos y te veo la próxima vez que te necesite y eso ha generado además mucho daño en las comunidades gente que está en general ya muy agotada y cansada de trabajar con periodistas que nunca les cuentan qué hacen con lo que obtienen cierto como el método en sí es de una manera de trabajo colaborativo también con las comunidades digamos que es una manera en que protegemos que esto no ocurra y que la comunidad incluso sepa qué está pasando mientras está produciendo la historia y siempre se garantiza el digamos que se regrese a territorio con la historia ya sea la comunicadora vuelve sé que ha habido algunas que hacen exposiciones de fotografías cuando salen piezas de video se hacen proyecciones de video en las comunidades también a veces se crean alianzas y si ve el periodista porque a veces volver a las comunidades es muy costoso y no puede volver se comparten materiales y una persona en la comunidad hace la difusión entonces yo diría eso de esta parte es como que es una manera de honrar la confianza que se deposita en los equipos de comunicadores para narrar historias de los territorios regresando a digamos a sembrar también eso que salió a que sea un material disponible para la gente para que haga con eso lo que quiera por ejemplo la mochila de saberes tiene lo que decimos nosotras ese superpoder de tener todos los materiales descargables para que la persona pueda llevárselos y si en la comunidad no hay conexión a internet pueda igual por ejemplo mostrarlo imprimirlo y que no sea solamente dependemos de internet para eso entonces yo respondería una parte así Sam y me gustaría que Diana complementara bueno gracias Sam gracias Natalia yo creo que también hay que aportar hay que tener dentro de las editoriales dentro de las redacciones a periodistas indígenas ¿no? porque la visión es esa que muchas veces queremos hacer historias con las comunidades pero nunca le preguntamos a un periodista indígena cómo llego a esa comunidad ¿no? o sea tomarlos en cuenta ellos también porque los que somos de estas comunidades te podemos decir mira aborda así el tema así vas a llegar con la señora más si habla una lengua indígena pues hasta yo puedo ser tu traductora ¿no? porque la gente como tú bien lo dices la gente está cansada ¿no? tú llegas a las comunidades y ahora de qué les voy a hablar más si ya si es una lucha internacional por ejemplo por la defensa por ejemplo en México que ahorita está pasando el tema del corredor interoceánico o el tren Maya pues no creo que yo sea la única periodista que los ha ido a ver han ido muchísimos periodistas entonces quizás si es la misma persona que habla que habla que habla pues se llega a cansar ¿no? entonces creo que es importante compartirles y decirles yo vengo a esto presentarme el respeto siempre es importante yo siempre lo enaltezco porque las personas merecen ese respeto ¿no? y el hecho de decirme así como es Natalia voy a exponer voy a publicar algunas fotografías te voy a pasar ¿no? la liga del trabajo voy a estar en constante comunicación contigo pero creo que lo primero es desde el origen ¿no? o sea mi redacción que me está mandando o sea incluir ya a los periodistas indígenas dentro de las redacciones dentro ¿por qué? porque tenemos otra visión de cómo abordar los temas otra visión de no ver la información como explotación que es lo que hemos estado trabajando mucho o sea porque se llevan nuestros saberes o sea así como cuando dicen si estás llevando mi huipil ¿no? por ejemplo este huipil que traigo que es tradicional si llegas y te llevas entonces igual la información la información no debemos explotar con la información o sea la información es digna de decirse la palabra es digna de hablarse entonces creo que eso es importante llegar ir cambiando esas mentes y esas visiones de cómo reportear para la comunidad indígena pero también sin sectorizarlo porque lo que decían las comunidades indígenas nosotros somos seres especiales no somos extraterrestres tampoco ¿no? no hacer esa distinción es decir son seres humanos que aportan información y que obviamente respetar únicamente porque tienen su propia ideología su propia ancestralidad tienen su propia historia y nadie se las puede quitar por una nota periodística ¿verdad? entonces creo que desde que tengamos esa idea de que yo era una comunidad indígena con historia con contexto con lengua indígena con identidad con que tengamos esa idea de ir así yo creo que ya vamos con una idea de que vamos a tener una buena historia y verdad pero siempre basada en el respeto si te parece Sam yo propondría porque tenemos dos preguntas más que plantea Sonam Lama y Teodora Hasegan y la están planteando en inglés pero lo que dijo ahorita Diana conectaba con la de Teodora que es la última si te parece yo redondeo la de Diana y luego hacemos la de la otra que queda que pregunta un tema de derechos territoriales y Diana nos puede ayudar a desarrollar esa si te parece ¿la hacemos? porque Teodora pregunta algo que ya mencionó Diana y es decir ¿cómo puede por ejemplo los medios digitales incorporar las maneras en que los pueblos los comunicadores indígenas y los pueblos indígenas narran historias como cuáles son esos retos y riesgos y Diana hablaba de incorporar a comunicadores indígenas a las salas de redacción y yo reforzaría eso y es que creo que el mayor reto para que podamos trabajar juntos es juntarnos básicamente es dejar de vernos como unos a un lado y otros al otro sino generar espacios en donde nos podamos ver reconocer conversar compartir y empezar y empezar ahí si digo yo como el verbo que nos gusta mucho en agenda propia que es co-crear pero es la presencia o sea es encontrarse porque a veces cuando vemos al otro o a la otra como para qué me sirve no funciona no funciona la relación yo siento que como comunicadora indígena y persona como con una experiencia en trabajo en medios de comunicación y demás lo que yo siento que es más provechoso de la manera en que trabaja agenda propia y estar retejiendo historias es que permite que nos conozcamos que nos conozcamos que entendamos otras maneras de ver el mundo yo siempre digo que siento que somos como gente que caminamos hasta la mitad y nos encontramos a mitad de camino cada uno con sus creencias con sus formas de ver el mundo con sus formas de trabajar y dice vamos a hacer algo juntas y eso es todo un proceso digamos difícil también ¿cierto Diana? porque yo creo que es una oportunidad también de hablar a veces uno habla de los procesos y la gente cree que es fácil y son difíciles y toman tiempo y siento que muchos de esos procesos de co-creación lo cambian a uno y de manera importante le replantean la forma en que uno narraba alguna o como entendía el mundo me gustó mucho el ejemplo que decía Diana de los zapotecas y la migración cuando dice el tema de nosotros venimos de las nubes también somos migrantes uno dice los no indígenas no vemos el mundo así no lo vemos así pero siento que quienes trabajamos en comunicación intercultural estamos ávidos de aprender esas otras maneras de ver el mundo y poderlo narrar así complementaría yo esa pregunta de Teodora diciendo que lo fundamental para que logremos que haya más equipos interculturales es generar espacios que posibiliten los encuentros y no desde la necesidad de Te Necesito para trabajar algo sino desde el interés de encontrarnos y ya después sí en conjunto ver qué se puede crear y cómo complementar y también romper esos mitos de que no podemos trabajar juntos eso también como tú lo dices es un trabajo arduo y yo lo descubrí mucho o algo valioso que ustedes tienen en agenda propia ojalá el resto de las redacciones lo hicieran es el de los diálogos o sea esas esas mesas de discusión esa la palabra el hecho de vamos a dialogar previo a lo que vamos a trabajar nos ayuda mucho como a decir quién eres qué quieres de dónde vienes y a partir de eso ah mira pues yo tengo este perfil y yo con este puedo trabajar ambos los círculos de la palabra pues sí listo Sam si quieres la creo que la última pregunta sería de de Sonam de Sonam pero porque ya tenemos la posibilidad la oportunidad de contestar a Ana me pote Sonam no voy a explicar en inglés un ratito cuando indígenas people territorial rights are violated it also has an impact on the extinction of their culture and language the legal instruments provide some sort of immunity but how do you think indigenous people should fight to safeguard their rights in countries that sign legal documents but fail to implement them Diana no sé si tienen una respuesta es te traduzco Diana porque no tenías puesto el traductor entonces dicen cuando los indígenas son vulnerados tiene un impacto en la extinción de su cultura y su lenguaje hay instrumentos legales cierto que proveen cierto tipo de inmunidad cierto como que los protegen en los estados y como como crees tú digamos desde la experiencia de tu pueblo que el pueblo indígena puede como pelear para proteger esos derechos en países que tienen documentos legales que no hacen esa tarea de proteger lo cierto sino que los protegen pero no los implementan entonces como pueden los pueblos indígenas pelear esto para salvaguardar su cultura y su lenguaje gracias bueno en México están las leyes del derecho a la libre determinación que los pueblos pueden decidir si quieren o no un proyecto pero aún así imponen los proyectos o sea eso es a pasar pero también tenemos el acuerdo de Escazú recientemente en México lo firmó también que protege los derechos ambientales o al menos ahí existe están los mecanismos de protección hacia los periodistas y hacia los defensores sobre todo defensores que México se ha vuelto un estado letal pero específicamente hablar de mi pueblo zapoteca aquí lo que ha servido mucho lo que puede uno resaltar al momento de cubrir una nota periodística es la organización ¿sí? como o sea ellos saben de leyes o sea como pueblos también romper ese esos mitos como decía Dilma no vivimos por ejemplo los pueblos zapotecas Juchitán es un pueblo de 120 mil habitantes urbanizado hay bancos hay un aeropuerto hay diversos tiendas transnacionales también pero lo que quiero llegar es de que la organización ha sido elemento fundamental para lograr las cosas o sea si no estamos organizados no se puede entonces también contar eso ¿no? o sea no nada más decir hay pobres los pueblos indígenas están ahí metidos los están sometiendo ¿no? entonces también hay los pueblos por fortuna tienen abogados indígenas defensores indígenas antropólogos indígenas sociólogos o sea buscar también a esos actores que hablen que digan ¿sí? y ellos están dando ahorita estos acompañamientos antes no anteriormente no se metían en estas luchas ¿no? no se metían no participaban y tampoco se les daba como una entrevista para una historia ¿no? entonces creo que también eso es importante ¿no? el que obviamente la mayoría de las leyes que tiene México tienen grandes leyes firmadas como el convenio 169 de la organización internacional de trabajo que defiende los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación al respeto a una consulta pero todo es tan bonito en papel pero en hechos no entonces quizá también para darle cobertura o cómo hacer estas coberturas pues es mostrar esto México tiene leyes o el pueblo se apoteca pues hay leyes hay reformas pero en hechos no se da cuenta y también resaltar la organización que es una resistencia mínima nosotros no podemos como periodistas juzgarlos ni decir son 10 y 10 quieren detener un megaproyecto de una empresa eólica transnacional a española grandísima pues no importa darle cobertura a esos 10 no es sentirlos poderosos no pero es mostrar que una lucha no se mide en cantidades sino se mide en la organización que tiene o sea el periodista no tiene por qué juzgar que solo son 5, 3, 10 integrantes periodista va a cubrir y darle cobertura a eso que está pasando porque hay 5 organizados defendiendo un bosque o un río entonces creo que más que nosotros juzgar o decir que estas luchas tienen validez o no nosotros es cubrir la lucha y buscar más voces sobre todo eso porque las leyes ahí están y las leyes mexicanas implican para todas las comunidades indígenas no es nada más para los zapotecas ni los guaves ni los soques abarca para todo entonces creo que también el periodista pues debe forjarse y conocer esas leyes ¿no? echar un poco de lectura conocer preguntar para que también eso nos vaya forjando muy bien al momento de publicar nuestras historias gracias creo que llegamos al final yo solo quería agregar el caso de digamos en el curso se plantearon varias herramientas pero dos desde mi criterio cubriendo temas de pueblos indígenas y también en el proceso de especializarme un poco es fundamental que conozcamos el convenio 169 de la OIT el convenio 169 tiene un marco legal y es el primero de la década de los 80 que empezó a favorecer toda una convención marco a favor de los pueblos indígenas en el mundo convenio 169 de la OIT ustedes lo tienen ya en el curso pero particularmente prestarle atención a dos de los artículos que están allí y que son de los derechos que más se violan uno es el derecho al territorio entonces el derecho al territorio no tiene que ver solo con la tierra como espacio físico sino las cosmovisiones de los pueblos indígenas ese derecho está amparado en este marco es muy importante convenio 169 de la OIT el otro convenio que es un poco más actualizado es la declaración de los pueblos indígenas en el marco de las Naciones Unidas la mayoría de los pueblos firmantes de las Naciones Unidas deben respetar y esto supera los derechos de cada país y en el convenio en la aclaración de los derechos humanos de pueblos indígenas lo más importante y nos gusta siempre recordarlo que los pueblos indígenas son personas son personas humanas ¿sí? y hay que decirlo porque en muchos de los países la legislación hace muy poco todavía los consideraban como personas menores o incluso no los consideraban ni siquiera personas los consideraban como salvajes el caso por ejemplo de Colombia de Brasil de varios países estas leyes se empezaron a cambiar hace apenas en la década del 90 estamos hablando de hace muy poco tiempo y por eso también la narrativa se ha venido cambiando entonces es importante que además comprendamos que los marcos legales hay un muy fuerte incluso de cómo se nombra hace poco en Colombia esto todavía estaba se podía mencionar digamos esto incluso el tema de la identidad o sea a los pueblos a los nombres de las personas indígenas esto incluso en muchas de las legislaciones los nombres son cambiados porque así lo pierden no o sea esto hay unos marcos legales que están establecidos y que tenemos como periodistas analizarlos y empezar también a mirar porque es un tema de luchas muy recientes de los pueblos indígenas no recientes de los pueblos reconocidas recientemente por los gobiernos que es distinto entonces creo que sí es importante que miremos estos marcos y vamos a poder comprender cuáles son los derechos que tienen y cómo ponemos en contexto los derechos del territorio de la lengua de sus cosmovisiones que nos ha venido conversando durante esta charla Diana y que también deben estar en las historias para informar bien o sea creo que la labor fundamental de nosotros es informar bien es hacer buen periodismo y que las narrativas además sean respetuosas de la diversidad que hay dejaría eso gracias entonces llegamos al final de ese webinar gracias a todos a todos y creo que lo próximo paso sería se inscriber en el curso si no se ha hecho y después de eso creo que nuestros correos electrónicos son disponibles gracias a todos ustedes y también a nuestras redes de Instagram de Twitter y lo demás pero sí vamos a continuar esta charla esta conversa de otra forma no necesariamente en este webinar pero por otros canales y un placer tener este espacio con ustedes y compartir el método y todos los aspectos de ese curso con la gente propia redetegiendo y principalmente con los periodistas indígenas como Diana y es eso muchísimas gracias a todos gracias gracias también por darme esta oportunidad y buena conversa y también hay una encuesta al final pero hay una encuesta al final de ese ordenar si puedes llenar esa encuesta sería un gran favor a nosotros aquí en EJN muchísimas gracias buen interés de jueves chao chao